¡Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy vengo a hablaros de Relink, el nuevo action RPG de la saga Granblue Fantasy Pero antes quiero dar las gracias a Thigh Games, sus creadores, por haber elegido el canal para patrocinar de nuevo este juego Que llevo tantísimo esperando y que, por fin, ya está a la venta en Playstation 4, Playstation 5 y Steam En el caso de Play tenéis una demo por si queréis probarlo Y si os gusta tenéis un enlace en la descripción por si queréis haceros con el juego mientras apoyáis al canal Ya os trajo un vídeo hablándoos un poco de que iba la saga Granblue Fantasy y contándoos que podíamos esperar de este juego Así que esta vez lo que os traigo es gameplay puro de los primeros minutos del ModHistoria Así que, ¡vamos allá! Uh, ¿un incendio? Uh, esto que sea algo que pasa más adelante o algo del pasado Me encanta que los juegos empiecen con misterio, tío Me flipa, lo sabéis Después de una semana navegando entre nubes de tormenta, por fin llegamos a nuestro destino La tripulación no lo habría logrado de no ser por ti Esta aventura comenzó cuando zarpamos rumbo al confín de los cielos junto a Liria, la chica celeste Pero ahora empieza un nuevo capítulo de nuestra historia ¿Qué me dices? ¿Pasamos a la primera página? ¡Por favor! Llevo esperando este juego fácil 5 o 6 años Necesito pasar a la primera página Llevo mucho tiempo esperándolo, tío Pero muchísimo ¡Oh, el Grand Cypher! ¡Vámonos! ¡Uy, la iración del mando de Blade! ¡Qué maravilla! El Grand Cypher es el barco, ¿vale? ¡Qué arrancan en Catalina! ¡Oh, aquí nos van a elegir! ¡Vale, vale! Para que no lo sepan, los protagonistas de Grand Blue Fantasy son realmente... Bueno, tú le puedes poner el nombre que tú quieras Pero son, en el caso del chico, Gran y en el caso de la chica, Jita Aunque va a salir como osita Algún día os explicaré el por qué Pero yo en mi caso voy a pillar a Jita, ¿vale? Me llama más la atención el diseño de Jita que el de Gran, la verdad Así que vamos a poner aquí el nombre bien Porque a mí me gusta ponerlo como es el nombre realmente Y no el que lo han puesto aquí en Europa, basa... Occidente Y vamos a que nos vamos ¡Buah, qué ganasas! Por cierto, avisaros El juego tiene varios modos Esto ya lo expliqué en otro vídeo, pero lo voy a explicar otra vez Tiene varios modos El que vamos a probar ahora es el modo historia Pero aparte tiene un modo de misiones que es online cooperativo Que es una especie como de hacer misiones de cazar bichos o antroleadas Y ahí tiene un montón de personajes Los puedes subir de nivel, los puedes mejorar Tiene distintos rangos para cada misiones Tiene pinta de hacerla, hostia A mí la demo me vició muchísimo Así que tengo muchas ganas de probarlo también Pero de momento vamos a ir con el modo historia A ver qué tal ¡Buah, la expresión de las caras! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonita, Jita! ¡Buah, qué bonito todo, tío! Artísticamente, Granblue es una locura, tío ¡Cómo me gusta la voz de Catalina, tío! Rosetta y yo Rosetta y yo La música que bonita, tío Me encanta lo expresivo que son los personajes Las caras lo dicen todo, tío Y eso en un juego con gráficos rollo anime Es muy raro, eh Es muy muy raro, tío Está muy conseguido Granblue Fantasy Relink Buah, que ganazas le tenía esto Es que ni os lo imagináis Oh, control de la cámara Mueve el personaje con el stick Y controla la cámara con el vale Perfecto, ya me lo voy a venir Parece que ahora me vuelve a volar Vamos a ver qué tal le dan Me encanta la voz de Vin, tío Se me ha parecido súper cuqui Míralos ahí los dos Mirad los cielos, qué majas A ver qué me contáis ¿Puedo leer giro a algo? Oh, sí que puedo tomar decisiones Ni idea, pero estoy haciendo el igual Lo sabremos cuando lleguemos Venga, va Pues la música me flipa, eh Que guay, tío Me mola que el diálogo No sea simplemente Los típicos cualitos de estos Sino los personajes Se miran, se hablan Eso está muy guay, tío A ver Rosetta y ellos Que nos cuentan Oye, Rackham Ya está picándola ¿Qué es lo que eres, Iyo? Sé bueno, Rackham Cuento contigo, Iyo Venga, vamos a ir Nos vamos a picar a Rackham Doy fe, en el modo misiones Mete unas hostias Que flipas De cuando lo probé en la demo Qué guapo Poder moverte aquí Por el Grand Cypher, tío Buah Se ve súper bonito, eh Qué guapo Evidentemente En esas conversaciones No tienen tanta expresividad Con las cinemáticas Pero en las cinemáticas La expresividad Lo expresó una pasada ¿Hay algo por aquí arriba? Quizás un cofre o algo No Vale, vamos ahora con Eugene Y a ver qué nos cuenta Vale, crees que Un monstruo por aquí Por suerte Tienes una vista De lince o yin Ya ves, es francotirador Tiene que tener una vista ¿Sabes? Yo pongo mucho zanahoria Qué grande Mira qué monallita La música, tío Es increíble La música es súper bonita Y todo, eh Se ve bastante, bastante bien A mí me mola mucho El efecto Si os he dado cuenta Que me hace ¿Ves? Ahí el borde invisible, tío Para que veas bien ¡Oh! 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 Vale, esto va a ser tutorial El combate, ¿no? Vale Un cuadrado para atacar Podéis combinar con el triángulo Para hacer distintos movimientos Puedes hacer triángulo Para afectar ataques especiales De cada personaje Algunos Se pueden cargar Mantiendo pulsado Vale No vamos a hacerlo Vamos a pegarle del tirón Vale Esto es porque puede hacer Mira Puede hacer, por ejemplo Un golpe y triángulo Y más esto O dos golpes Y más esto O sea, tenemos como Distintas combinaciones También puede hacerlo Un salto ¡Ah! Qué guapo el combate, tío Vale Podemos fijarlo Con enemigo En manervillo rojo Ten cuidado Prepárate para protegerte O esquivar los ataques poderosos Mantén el euro Para bloquear los ataques Pero ten cuidado Mantén la guardia Durante demasiado tiempo Te ponen en riesgo De modo break En este estado Serás extremadamente vulnerable O sea, que Bloquear solo Cuando te vayan a pegar Ahora, ¿no? Ahí estamos Vale Pulsa R2 Para esquivar ataques Y evitar sufrir daño Puedes hacer varias veces seguidas Pero serás vulnerable Después de la última finta A la tercera Te quedas como más tiempo parado Tienes que hacer Las esquivas bastante bien Vale, aquí supongo igual ¿No? Nos va a decir ahora Pulsa de esquiva Vale, 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 vale Venga, pilla ahí, perro Bien, bien patadita en la boca Venga, vamos a por Liria Los pelos de punta La música, tío La música, Dios Esto es increíble, tú Alá, el Bahamut Que bien se ve A tomar por saco Alá El boquete que ha dejado en el cielo Qué guapada, tío Esto está guapísimo Tío, me encanta que piense tan fuerte Ahí invocando ya y todo Oh, qué está pasando Ojo, ojo, ojo Eh, el Bahamut también tiene detrás Tiene como un sello Como una forma de una rosa O algo así parecía, ¿no? ¡Oi va! ¡No! Ha perdido el control ¡Oi va! ¡Hola! Qué guapo empieza esto, loco No, no, nos vamos a pegar con Bahamut No, no te creo No te creo Que sí, que sí, que sí Míralo ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué guapo, loco! A las manos, a las manos ¡Uf! ¡Qué guapo, pero de aquí no le puedo pegar! ¡Esquiva! Vale, 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 vale Vale, deja las manos ahí ¡Ah, por él! Ha llegado un poco tarde ello Pero no pasa nada ¡Uf! ¡Qué guapo, tío! Con el sol ahí al fondo, ¿eh? ¡No, no! Quería darle a la mano Vale, vale, vale Ahora ¡Uf! ¡Qué hostia! Me acabo de meter ahí Bueno, no me he llegado a dar, ¿eh? ¡Ven aquí, perro! ¡Uh! ¡Qué guapo, el inicio, tío! ¡Pero qué es esta locura! Y la música y todo, tío ¡Qué guapada, colega! Pero todavía no tenemos ni habilidad y nada Solo podemos hacer combos y ya ¡Uf! La música y los toques de guitarra eléctrica, tío ¡Qué guapada, loco! ¡Increíble! ¡Increíble! No sé cuánto habrá que pegarle, ¿eh? Pero estará duro, evidentemente Vale, casi me da, ¿eh? ¡Opa! ¡Oh! ¡Me dio! ¡Hostia! Estoy mal de vida, ¿eh? ¡Curarme, por Dios! ¡Dios! ¡Cúrame! Si no había tenido que usar poción y no quiero Venga, vamos ¡Oh, y va Dios! ¡Uf! ¡Qué guapo está esto, por el amor de Dios! ¡Está increíble esta movida, tú! ¡Uf! ¡Está guapísimo el primer enfrentamiento del juego, tío! Vale, vale, vale ¿Qué tenemos que hacer? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Cuidado ¡Wow! ¡Qué guapada, loco! ¡Ven, ven, ven, ven aquí! ¡Ostia, ostia, ostia, esto que va a hacer ¡No, siga aquí, siga aquí! ¡Uh! ¡Madre Dios! Vale, estoy lejos, estoy lejos No pasa nada ¡Dale tú y yo, que tú puedes pegarle de lejos ¡Yo no! ¡Oh, qué están haciendo aquí! ¡Ah, mira, me curan! ¡Bien, bien, Lidia, gracias! ¡Aquí para curarme! ¡No me voy a dar cuenta de estar Lidia aquí curando, tú! ¡Uh! ¡Dios! ¡Cómo empieza esta locura, chaval! ¡Uh! ¡Cataclismo final! ¡Esto no suena bien, gente! ¡Que hay que hacer, que hay que hacer nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Se viene, se viene! ¡Esto tiene que pasar y ya! ¡Yo me quedé con Lidia! ¡No me paro de ella! ¡Uff! ¡Le hemos atravesado directamente! ¡Vale, le podemos pegar ahora! ¡Vale, vale, vale! ¡Hostia, que dinámico el escenario, eh! ¡Ahora no le podemos pegar aquí, no! ¡Oigual, si! ¡O sea, a mí sí que podemos! ¡Sí, que dinámico esto, tío! ¡En distintas zonas del barco y todo! ¡Está guapado, eh! ¡Ahí llevas! ¡Mira, estoy pegando la patada ahí! ¡Oh, ya! ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo, chaval! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No! ¡Que se cae! el pobre bing que no puede venga bing tu puedes ojo la música y con los toquecitos los pequeños ojo que guapo ojo esta guapardisimo menudo inicio lo voy a dejar por aquí lo voy a dejar por aquí ojo dios pero que guapo el principio chaval dejadme vuestro vídeo en los comentarios gente pero a mi me pareció vamos ha empezado super épico eh la cinemática super bien hecha luego lo del ataque invocamos al bajamud el bajamud nos ataca que habrá que saber porque se le ha descontrolado al bajamud que ahora tengo toda la intriga ya sabéis que os lo he dicho muchas veces me encantan los juegos que empiezan con mucha intriga que empiezan con preguntas y tú estás ya haciendo tus teorías nada más empezar eso me encanta lo he dicho muchas veces pues nada chicos espero que os haya gustado recordaros que eh bueno primero volver a dar las gracias a la gente de Sidegame por patrocinar este vídeo por apoyar el canal y eso y gracias también a vosotros porque sin vosotros esto no sería posible y recordaros que tenéis en la descripción un enlace donde tenéis más información del juego y si queréis pillarlo pues ahí estáis apoyando al canal mientras lo pilláis recordaros que está en P4, en P5 y en PC, en Steam y nada si os ha gustado sabéis darle un like que es más super grande y nos vemos en el próximo vídeo hasta otra ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!